Empezamos en lo que es ya la presentación más propiamente dicha de la convocatoria, que os va a comentar Miguel a nivel de detalle, pues bueno, dando unas pinceladas en qué consiste la convocatoria, qué espera Cedeti y cuáles son los principales objetivos, retos que se espera conseguir con la convocatoria. Pues comenzamos con el detalle de la convocatoria. Es una convocatoria destinada exclusivamente a empresas, empresas privadas en general, puede ser alguna empresa pública, pero en general son empresas privadas de todo tipo de tamaño, entonces ahí pueden entrar las pymes y las grandes empresas. Y es, con respecto a otros grandes proyectos consorciados de Cedeti, especialmente Cien, tiene una gran diferencia esta convocatoria de misiones, que es que está centrada en investigación, básicamente, y una pequeña parte de las actividades en desarrollo. Con lo cual estamos hablando de TRLs o de grados de innovación suficientemente preliminares. Y además deben encajar en una de las cinco misiones que ha definido el Ministerio del Cedeti como objetivos globales de la ciencia y la tecnología española para los próximos años. Los proyectos tienen que marcarse exclusivamente en estas misiones que vamos a leer, que son energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI, movilidad sostenible e inteligente, impulso a un gran sector agroalimentario sostenible y saludable, y la quinta es dar respuesta sostenible a las enfermedades y necesidades derivadas del envejecimiento. Esta es la misión que podríamos denominar de salud y como veis, aunque el tema de salud entra, entra con un objetivo muy concreto. Y eso pasa en casi todas las grandes áreas. Hay que centrar o hay que focalizar los proyectos en torno a estas cinco grandes misiones. ¿Cómo son los proyectos? Bueno, pues se debería definido dos tipos de consorcios o dos tipos de proyectos. Los consorcios de pymes y los consorcios de grandes empresas. En el caso de los consorcios de pymes, el presupuesto debe estar entre un millón y medio y tres millones. Y en el caso de las grandes empresas, entre cinco y diez millones de presupuesto. En ambos casos, el mínimo presupuesto por participante son de 175.000 euros. Y dependiendo de si es de pymes o de grandes, se obliga a que se subcontrate un mínimo. En los analógicos, un mínimo de entre el 15 y el 20%. Y además, hay una limitación presupuestaria a que ningún socio pueda ocupar más del 50% del presupuesto global. Se encuentra la limitación presupuestaria y es que no se puede subcontratar más de la mitad del presupuesto a entidades ajenas a la compañía que está solicitando la ayuda. El presupuesto global de la convocatoria son 70 millones de euros. Para que os hagáis una idea, se espera aprobar en torno a diez proyectos de grandes empresas. Dependerá un poco del presupuesto que presenten los proyectos de grandes empresas, que son las de mayor presupuesto. Pero entended que es una convocatoria altamente competitiva y que no se van a aprobar casi en ningún caso más de 15 proyectos en total entre los dos grandes grupos. Con lo cual, las agrupaciones, los consorcios deben ser suficientemente ambiciosos como para estar en la excelencia en este gran grupo de empresas exitosas. La duración también depende. Si el consorcio es de pymes, durará entre dos o tres años. Si el consorcio es de grandes empresas, durará entre tres y cuatro años. ¿Cómo se constituyen estos consorcios? Bueno, pues en Misiones Pymes los consorcios se forman entre tres y seis empresas. Todas ellas son pymes, pero la líder, la coordinadora, debe ser una mediana empresa. En el caso de las agrupaciones de grandes empresas, se conforman con entre tres y ocho socios y al menos debe haber una pyme. Y en este caso, estarán lideradas por una gran empresa. Yo, dos puntualizaciones que quiero haceros. En la parte de presupuesto, la convocatoria tiene 70 millones de euros. Son 60 millones de euros para la línea de grandes empresas y 10 millones de euros para la línea de pymes. Esto es lo que está asignado a priori. Yo no sé, bueno, supongo que algunos de los que estáis conectados estaríais igual conectados también a la presentación de CEDETI. Si no los tuvisteis, pues bueno, se mencionó específicamente en la presentación que hicieron el Ministerio y CEDETI sobre la convocatoria. que si no hay proyectos lo suficientemente buenos para aprobarse, por ejemplo, la línea de pymes, pues el proyecto, el presupuesto, esos 10 millones de euros, pues pueden derivar a la línea de grandes empresas y se podrían llegar a aprobar más proyectos para grandes empresas. Por eso, lo que ha dicho Miguel de que se van a aprobar ciertos números de proyectos según la línea de proyectos a la que vayamos, va a depender también de la calidad de las propuestas que vayan. Entonces, sí, o viceversa, si los proyectos que se reciben de la convocatoria de grandes empresas no son lo suficientemente potentes, pues sí que podrían derivar a que se aprobaran más proyectos para la línea de pymes. Entonces, bueno, eso que lo tengáis en cuenta y sobre todo esa parte presupuestaria. Es una convocatoria que es muy competitiva, entonces, bueno, es importante que tengamos también en cuenta esos aspectos. Luego, un aspecto muy importante, pero que es habitual en este tipo de convocatorias es que tiene efecto incentivador, es decir, no pueden empezar ni los contratos, ni las tareas, ni el gasto hasta dos días después de la solicitud, preferiblemente dos días después del 15 de abril para jurarnos en salud. Y luego, ¿a cuánto ascendería la ayuda? Bueno, pues en el caso de las pequeñas empresas, la subvención respecto a su presupuesto total estaría entre el 60 y el 80%, dependiendo de cuánta de su actividad o cuánto de su gasto CEDETI determine que corresponde a tareas de desarrollo, en este caso sería el 60%, y cuánto de su gasto corresponde a tareas de investigación. En el caso de medianas empresas, con la misma lógica, estaríamos entre el 50 y el 75%, y en el caso de las grandes, estaríamos entre el 40 y el 65%. ¿Y qué tipos de gastos entran? Pues en general los habituales para los proyectos de CEDETI, con alguna salvedad que ahora especificaré, pero entran gastos del personal propio dedicado al desarrollo de las tareas propias del proyecto, costes de material inventariable o amortizable, equipos en general, adquisición de material fungible, consumibles, costes de investigación contractual, es decir, costes de las subcontradaciones que hemos hecho con centros de investigación, pero laboratorios de análisis, análisis de patentes, buena parte de las subcontradaciones que se vinculen al propio proyecto, y luego hay 1.500 euros máximos dedicados a un informe de auditoría que exige a la convocatoria que se haga un informe anual. En otros proyectos de CEDETI, en los proyectos convencionales, en los PID, se pueden imputar gastos generales, que es un porcentaje de los gastos de personal. En este caso se han excluido específicamente, y solo financian costes directamente asumidos e imputables al proyecto. Y luego, como viene siendo también habitual en otro tipo de proyectos de CEDETI o del Ministerio de Ciencia, se genera un informe motivado ex-ante que permite deducir fiscalmente los gastos de cada año con la propia certificación que te invita a CEDETI y el informe motivado que emite antes del inicio del proyecto. Vale, tened en cuenta dos cosas. Estos niveles de subvención son muy altos, son porque los proyectos van a ser catalogados como proyectos de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que en los proyectos de grandes empresas, al menos el 85% del presupuesto tiene que ser investigación, y en proyectos de las pymes tiene que ser el 60%, las que son solo pymes. Vale, claro, ¿qué pasa? Que realmente el 85% de un proyecto que estamos habituados en convocatorias nacionales de investigación es un contenido muy alto de investigación. Y tenemos que tener en cuenta lo que es la investigación, o sea, es el desarrollo de conocimiento. Entonces, no es aplicación de conocimiento, que eso es la parte del desarrollo tal y como la entendemos, sino que es desarrollo de nuevo conocimiento. Entonces, es muy importante que cuando penséis en un proyecto, si encaja en esta convocatoria, veáis en qué situación está el estado del arte de esa tecnología, porque si estamos hablando de desarrollo de aplicaciones, de nuevos productos, sin una fase muy importante de investigación, no va a ser un proyecto para esta convocatoria. O sea, CDETI tiene diferentes convocatorias, está dentro de lo que es la I+.D. Es una convocatoria que está en una fase muy incipiente de investigación, por eso dan estos niveles de subvención, pero cuando hay proyectos que son de otro nivel, hay otras convocatorias que son 100, que son proyectos cooperativos, que dan otro tipo de ayudas, pero que encaja el proyecto si es más de desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, eso por matizar y por señalar. Y en este caso, apoyaros en universidades, organismos diversificados que conozcáis, porque son quienes conocen un desarrollo del estado del arte mucho más incipiente, más que vuestras propiedades empresas que están, obviamente, centradas en la comercialización de los desarrollos que hacéis. TRL son desarrollos más avanzados. Seguimos. Novedades de este año o cuestiones singulares. El plazo de solicitud es el 15, el plazo máximo, ya está abierta la aplicación CDETI, ya se puede empezar a trabajar en ella, pero el plazo máximo es el 15 de abril a las 12 horas. Nuestra recomendación es no apurar, porque los dos últimos días la plataforma puede tener problemas de saturación y además está entre medias la semana santa. Con lo cual, todo lo que se pueda avanzar en las semanas previas será tiempo ganado y tranquilidad para todo el mundo. Es necesario y es obligatorio un acuerdo de consorcio que regule las tareas que se van a realizar, el presupuesto que va a imputar cada uno, las relaciones entre los socios, la gestión de la propiedad intelectual e industrial, y eso además es un apartado importante en la propia memoria, donde se debe pactar cómo se va a repartir la propiedad industrial generada en el proyecto, la gestión de los conocimientos previos que aporta cada uno y cómo los gestiona y además debe responsabilizarse a una persona concreta del coordinador, porque no se forma una agrupación de empresas con personalidad jurídica, entonces para CDETI necesita una persona concreta responsable en la empresa coordinadora a la que las demás tienen que apoderar para que actúe en su nombre, solicite en su nombre todas las comunicaciones con CDETI que tenga que haber y cobre en su nombre para luego repartirlo. Es posible que CDETI pueda imputar fondos FEDER a esta convocatoria y FEDER tiene ciertos requisitos administrativos especialmente, en la gestión de la documentación, en la gestión de la contabilidad, que deben tenerse en cuenta. ¿Están apareciendo preguntas? Sí, creo que aparecen preguntas, pero las responderemos al final para no perder el hilo argumental. La resolución de concesión dice la propia resolución de la convocatoria, que será seis meses después de esta convocatoria. Esto calculamos que será en torno al mes de agosto, con lo cual probablemente en septiembre tengamos una respuesta a las solicitudes. Es probable que en el primer mes después de la solicitud, probable y bastante seguro, en el primer mes después de la solicitud CDETI analice la documentación y pida subsanaciones documentales. Se pueden subsanar casi todos los documentos que se suban a la aplicación por falta de contenido mínimo o porque no se ha podido subir, por lo que se ha podido hacer, salvo la memoria, la memoria que ha tenido esencial subsanar y el formulario de la aplicación CDETI. Con lo cual, están muy seguros a la hora de preparar la documentación que esos dos documentos, tanto la memoria como todo lo que se rellene en la aplicación de CDETI, números de presupuesto, asunciones de indicadores o lo que sea, no va a ser subsanado. El resto de documentos, tipos de declaraciones, cuentas anuales, el propio acuerdo de consorcio, ese tipo de documentación permitirán subsanarlo en el siguiente mes a la solicitud. Y luego un aspecto muy importante, muy significativo de esta nueva convocatoria es que se han establecido una serie de indicadores técnicos que se deben especificar en la propia solicitud. El consorcio debe definir tres indicadores que sean ambiciosos, pero que sean realistas, porque la no consecución de estos indicadores, no llegar al máximo que te has propuesto, si te quedas en un 35% de dos de los tres indicadores, la ayuda se considera denegada. El proyecto se considera suspendido. El 35% de desarrollo de dos de los tres indicadores es un suspenso. Si se llega solo al 75% en dos de sus indicadores, la ayuda se ve recortada en un 20%. Con lo cual, hay que ser ambiciosos porque por lo menos un 8% directamente de la evaluación corresponde a los indicadores, más allá de que afectan de forma global al resto de la solicitud. Pero hay que ser realistas porque si somos demasiado ambiciosos es probable que no lleguemos al 35% o al 75% que os comentaba y que la ayuda decaiga o se vea recortada. Este es un tema crítico muy diferente de esta convocatoria que evidentemente hay que dar en la tecla. Y dar en la tecla de esto no es fácil. Son indicadores, como está diciendo Miguel, científico-técnicos. Y hay que saber que el incumplimiento puede dar lugar a una reducción de la ayuda. Entonces, pues bueno, hay que pensarlo muy bien y trabajarlo mucho para dar en la tecla adecuada y dotar al proyecto de una ambición lo suficientemente potente para que el proyecto se apruebe, pero no lo irrealista que suponga no conseguir el desarrollo y el objetivo. Deben ser indicadores medibles y debemos especificar cómo los hemos medido antes de empezar el proyecto y cómo los vamos a medir después. Se deben nombrar, especificar el valor o la unidad en la que se miden, el método de cálculo, el método de validación posterior. Porque una de las obligaciones de la convocatoria es que al final del proyecto se subcontrate a un organismo de investigación o a una universidad para que los calcule. Calcule el avance, el grado de avance. Esa universidad debe ser independiente tanto de las empresas o este centro como independiente del propio proyecto. Debe ser alguien externo completamente que llegue dentro de dos o tres años o cuatro y diga el grado de avance de esos indicadores. Y para que os hagáis una idea de qué tipo de indicadores están pidiendo, pues podría ser la mejora de capacidad de una batería o el rendimiento de una reacción química. Son indicadores técnico-científicos definibles. No es literatura. Ser muy cuidadosos en qué tipo de indicadores definís porque es un aspecto clave en esta convocatoria en este año. ¿Cómo se realiza la solicitud? Bueno, pues todas las empresas deben estar registradas en FEDETI. El trámite es muy sencillo, pero todos los socios del proyecto deben solicitar a FEDETI con unas claves para estar grabados de alta. El coordinador da de alta al proyecto y da de alta a los participantes que ya están previamente registrados. Luego cada uno de los participantes introduce sus datos específicos relacionados con sus características de la empresa y su documentación específica. Y el coordinador cargará la memoria técnica y el acuerdo de consorcio, que son los únicos documentos que carga globalmente el coordinador. Luego todos los participantes validan su participación, su conformidad con la participación y el líder firma el envío. Es necesario, y esto lo van a mirar y para eso piden las cuentas, que las empresas que solicitan no estén en crisis. En otros proyectos de FEDETI, FEDETI también se mete ya no solo en que estés en crisis, sino en cuál es tu viabilidad financiera o tu capacidad financiera para poderte pedir fianzas, avales u otro tipo de cuestiones. Pero en este caso solo piden que no estés en crisis. Bueno, esto es fundamentalmente porque FEDETI ya sabéis que en el resto de convocatorias 100 PIDs da préstamos. Entonces en este caso es una subvención a fondo perdido y al no ser un préstamo pues no andan con ese tipo de valoración. Como os decía, todos los participantes deben estar registrados en FEDETI. Es un trámite muy sencillo y este es un trámite no tan sencillo y muy crítico es que todos los participantes deben tener una firma legal válida. FEDETI tiene un botón en su aplicación de validación de la firma. Nuestra recomendación es que validéis la firma que funciona varios días antes en cuanto abráis la aplicación varios días antes para que veamos que la firma funcione porque se han dado casos de problemas de última hora de que la firma daba ciertos problemas. ¿Y en qué te puedes ver Zabala? Vale, muy bien. Pues entonces ya un poco con los mimbres que ha comentado Miguel pues nosotros ya lo que ha dicho Miguel los plazos son 7 semanas desde hoy teniendo en cuenta que tenemos la Semana Santa ahí por medio en la Semana 6. Entonces, hay en cualquier proyecto de colaboración yo entiendo que todos los que estamos aquí conectados ya sabemos lo que es un proyecto de colaboración de I más D, de ECDETI hay una fase previa importantísima y esta fase es el establecimiento del consorcio y el enfoque del proyecto. Entonces, un proyecto de este tipo no se prepara en dos semanas ni en cuatro entonces mínimo como ponemos ahí son seis semanas para tener un proyecto ganador. Esto que implica que esta semana es la semana clave para definir si vamos con el proyecto o no vamos con el proyecto. Entonces, lo primero y más importante es dos cosas. Están ahí puestas pero no es el orden de importancia que así yo pondría que el enfoque del proyecto es el primer punto. Entonces, tenemos que tener una idea clara del proyecto conforme a los criterios que marca la convocatoria. El proyecto tiene que encajar en alguna de las misiones de las cinco misiones que ha establecido ECDETI. Si no encaja si tenemos un proyecto que es de algún sector o de algún ámbito en el cual no encaja con ninguna de las cinco misiones lo mejor es olvidarnos de este proyecto y dedicarnos a otra cosa. Si el proyecto encaja en alguna de las misiones tenemos que entrar a analizar las líneas que hay dentro de cada misión. Al menos tiene que cumplir alguna de las líneas que hay establecidas debajo de cada una de las misiones. Si da respuesta a todas las líneas del proyecto que estamos planteando mejor y si además la respuesta a más retos que planteemos dentro de esa misión pues todavía muchísimo mejor. Entonces con eso decimos oye mira pues tenemos el enfoque del proyecto y tenemos el consorcio definido pues un proyecto nosotros siempre decimos el proyecto ideal es un proyecto de cadena de valor ¿vale? donde hay unos unos socios que hacen unas investigaciones a continuación pues otros que hacen determinados desarrollos sobre esas investigaciones siempre repito insisto sin llegar al nivel de desarrollo aunque deja Cedeti ese 15% para poder meter la parte de prototipo a nivel a nivel de laboratorio o sea eso no lo olvide entonces eso fundamental tiene que ser esta semana o como mucho a mediados de la semana siguiente el go no go o sea yo sí que os animo a que si tenéis una idea la analicéis y la trabajéis desde ya y si queréis presentarla pues que toméis la decisión esta semana entonces tenéis que tener en cuenta todos los criterios de su contratación con centros tecnológicos con universidades entonces lo mejor aquí es que os pongáis en contacto los centros tecnológicos universidades entiendo que en este en este webinar hay muchos centros universidades también conectados entonces también os animo a que contactéis con las empresas importante no se puede la subcontratación yo creo que Miguel lo ha mencionado pero insisto si no lo ha mencionado y si lo ha mencionado insisto la subcontratación con entidades vinculadas esto que quiere decir que si alguna de las empresas estáis dentro de algún sois patronos de alguno de los centros de investigación no es posible la subcontratación o si estáis en la junta directiva de alguno de esas entidades subcontratadas no es posible la subcontratación ¿vale? eso es importante entonces con eso esos dos pasos son los críticos y los más importantes en esta semana luego el resto es preparar la memoria elaborar presupuesto documentación administrativa pues todo lo que ello conlleva de elaboración de un proyecto de este estilo trabajar esas cuatro o cinco semanas que quedan para la última semana trabajar en las revisiones finales y la presentación y nosotros siempre decimos e insistimos que la presentación tiene que ser como mucho el día anterior recordad es el día 15 a las 12 de la mañana entonces nunca esperemos porque al final si una memoria no se ha trabajado las semanas anteriores porque hagamos algo las dos últimas horas el proyecto no se va a aprobar ni se va a suspender o sea que lo tengamos claro entonces nosotros siempre decimos el día 14 tiene que estar todo presentado ¿vale? entonces bueno esta es la planificación recomendada para Zabala que con nuestra experiencia en todo este tipo de proyectos ¿vale? entonces importante lo que comentaba establecer un consorcio complementario de calidad o sea tiene que cumplir un reto tecnológico importante esta convocatoria pero el el tener un consorcio que sea complementario donde cada uno de los socios tenga claro qué hace y qué aporta en cada en cada en cada paquete de trabajo en cada actividad es fundamental y además socios de calidad o sea socios que hagan y más de y cuanta y cuanta más y hagan mejor porque al final si hacemos un proyecto para haceros una idea de validadores únicamente o con alguna parte de investigación pero que se ve claramente que es un proyecto donde entran validadores de diferentes sectores el proyecto es muy difícil que sea elegible bueno que sea elegible que sea bueno porque elegible será si cumple los criterios de elegibilidad pero que se apruebe el proyecto vale entonces es importantísimo la parte del consorcio por eso la marcamos en primer primer punto vale luego la parte del el proyecto ambicioso pero realista o sea es un proyecto tiene que ser proyectos que tengan que cumplan como ha dicho Miguel la parte de los indicadores que es un aspecto para lo cual CDET ha establecido que sean proyectos ambiciosos pero tiene que ser realista tiene que ser alcanzable o sea los objetivos CDETI está financiando proyectos de investigación pero no olvidemos que CDETI es el centro de desarrollo tecnológico industrial que financia a la I más D de las empresas entonces aunque es una una convocatoria de investigación industrial tiene que tener un foco un foco mínimo de 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 consecución de resultados vale entonces es verdad que es llegar la clave es llegar a ese a ese punto en el cual consigamos un proyecto que tenga una capacidad de investigación lo suficientemente potente para llegar a un resultado vale entonces bueno esa es a veces la complejidad en este tipo de proyectos es todo lo mismo no olvidar el aspecto comercial el aspecto comercial nosotros que queremos decir pues que el proyecto tiene que venderse vale porque estamos compitiendo compitiendo o sea es concurrencia competitiva vamos a entrar a competir contra consorcios muy potentes tenemos que pensar que tal y como esta estructura de esta convocatoria o lo que ha perseguido CDETI siempre es son convocatorias por eso las han llamado misiones o sea bueno tienen un poco del origen de las misiones espaciales de los años 60 porque bueno como ya sabéis que ya sabemos que el ministro de ciencia fue astronauta entonces la han definido un poco con ese objetivo es decir son misiones estratégicas misiones país misiones fundamentales con esto que quiero decir que si yo empresa estoy pensando en un proyecto que me dé respuesta a mis necesidades de empresa única y exclusivamente no es un proyecto misiones es un proyecto amplio es decir queramos dar soluciones a determinadas necesidades que yo como empresa puedo tener pero que van a afectar a nivel general o sea que van a ser que van a ser proyectos que van a solventar unas necesidades que hay comunes generales y amplias a nivel país es decir yo estoy en un mercado concreto no pensemos en qué necesidades tengo yo qué retos tecnológicos tengo yo como empresa sino que pensemos mi sector qué retos qué necesidades tiene con las tecnologías que hay ahora tenemos unas necesidades X que con las tecnologías que hay ahora no podemos generar tenemos que desarrollar nuevas tecnologías tenemos que desarrollar nuevo conocimiento para llegar aquí pero siempre desde un punto de vista de saliendo de la empresa o sea yo estoy en la empresa y quiero llegar aquí entonces bueno ese es el por eso cuando hablamos de aspecto comercial es eso o sea no es que son proyectos de investigación no es que el proyecto tenga que ser comercial sino que el proyecto va a competir con otras propuestas muy potentes y tienen que estar muy bien conformados vale entonces